Música Nosotros empezamos en Salamanca, llevamos 19 años, 19 años y en el resto de, aquí por ejemplo es el segundo año, pero en otros sitios pues ya es una tradición de 8 o 9 años, y en fin, estamos muy contentos de todo en cuanto a cantidad y calidad, y yo creo que lo pasamos bien, lo pasan bien, y yo creo que es una elección que hacen los padres y los niños para en este tiempo de vacaciones, pues no solo el nuestro, hay muchos campos en toda España que son unos chavales que son unos afortunados, que puedan hacer deporte y al mismo tiempo formarse. Pero si tenemos una comarca alrededor con dos grandes pueblos y que el alcalde de Calanda tomó mucho interés y quería que viniéramos, y aquí estamos porque yo creo que no tenemos que ser solo en grandes ciudades, sino que también venirnos a la zona rural también yo creo que es importante. Yo creo que es lo que la vida le va a pedir en el día de mañana, el fútbol y el deporte tienen un poder educativo enorme, y yo creo que a través del fútbol no hay cosa mejor para que sean unos buenos chavales, que sean felices, que lo pasen bien, y que al mismo tiempo pues tengan un buen comportamiento y una buena conducta. Bueno, yo creo que hemos tenido mucha suerte con los jugadores que hemos tenido en el Madrid y en la selección española, yo creo que hemos tenido mucha suerte, tendría que escarbar mucho para encontrar a alguien que no se comportara de la forma adecuada, buenos profesionales, buenos deportistas, en fin, hombre, no podemos pedir a todos lo mismo porque somos cada uno de un padre y una madre, pero la realidad es que la experiencia nuestra en todos los sentidos ha sido muy positiva y el fútbol yo creo que hace buenas personas. En la cantera del club, antes de ser entrenador profesional, no quería serlo además, no quería ser entrenador profesional, quería ser un entrenador formativo, y a eso me he dedicado y estoy absolutamente entregado y lo hago con mucho gusto. Bueno, es una suerte y un orgullo que personas de la talla profesional y humana como Vicente del Bosque quieran estar en Calanda, no una vez ni dos, podríamos, no sé, igual ha venido 14 o 15 veces ya, pues la verdad que es una suerte y de la que me siento muy orgulloso y sobre todo para cosas tan importantes como formar a los niños y niñas de la comarca, no solo de Calanda, sino de la comarca, de Andorra, de Alcoriza, de Albalate, de Alcañiz, del más de las Matas, de Castellote, pues sobre todo formar en valores a gente, a niños y niñas que están creciendo y que tan importantes son para su futuro. Como digo, es un orgullo y estoy muy satisfecho de poder hacer eventos como este, como la Academia de Fútbol Vicente del Bosque, traerlo aquí a Calanda, traerlo aquí a la zona del Bajo Aragón y sobre todo darle a los niños y niñas un rato de ocio para, como digo, aprender sobre valores y también disfrutar de la práctica del fútbol. Este año han participado 70 niños y niñas de las diferentes localidades cercanas a Calanda. Hemos aumentado la participación en cuanto a jugadores, también hemos traído más entrenadores para poder cubrir la demanda de los jugadores y hemos aumentado mucho los números respecto al año pasado. Ha sido bastante enriquecedora para los jugadores, le damos un uso al campo de fútbol extra durante el año y damos un servicio de campamento para que sigan aprendiendo los niños y tengan una formación extra a la que tienen durante el año. Bueno, conformamos seis entrenadores y un coordinador, hemos optado por traer entrenadores de Madrid que son cuatro entrenadores de Madrid y otros tres entrenadores que son de la zona. Conocen también el pueblo, conocen las tradiciones que hay aquí y bueno, también queremos traer gente, eso lo he dicho, cuatro entrenadores de fuera para dar ese cambio a los niños y que vean diferentes cosas a lo que ven durante el año. Trabajamos conjuntamente con otras empresas que durante el año entrenamos, somos entrenadores, tenemos diferentes equipos y demás y bueno, obviamente hacemos una selección de currículum y vemos lo mejor que podamos traer y lo ofrecemos al campus. El campus se divide en dos partes, la primera parte que es por las primeras horas de la mañana, nos centramos más en aspectos técnicos, tácticos para esa mejoría individual y colectiva y la segunda parte ya es algo más competitivo con ejercicios que van más de cara a lo que sería un juego real de partido. También hacemos mundialitos, rankings, para dar ese punto de competitividad que siempre es necesario en el fútbol. ¡Ahora, por grupo, primero grupo uno y así hasta los seis!